Esto es Víctor Vega Motovlog y ya saben, a rodar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos una vez más de aquí, desde las inmediaciones de la autopista México-Morelia. Bueno, Guadalajara-Morelia. Esta vez con un nuevo video. Resulta que nos venimos acá al City y lloviznando. En rodada, vamos a Sierra Gorda de Querétaro. Y vamos a ver si podemos hacer algún viaje por ahí. La idea es llegar ahí con Jorge, con George Bertrand. Ahí a Bernal. ¿Él vive ahí en Bernal o en Querétaro? En Querétaro. O si nos vamos a Cuatro Palos a ver qué nos sugiere también él. Este, vamos para allá. Ya es tarde. Bien tarde. Pero bueno, apenas vamos para allá. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Las dos motos, según yo, andan más o menos bien. La única que yo tengo ya es mi llanta de atrás. Ya está como medio leizona. Este güey le decía, pues vámonos tranqui porque no le confío mucho. Pero además, según yo, todo chido con ambas motos. Entonces, pues, ahorita vamos a comprar aquí algo para el bichi monchi de al rato. Y, pues, a darle sin parar hasta allá. ¿No? Ah, pues. Bueno, amigos, con la novedad que aprendimos por las malas. Que no se puede entrar a la autopista de León vía Aguascalientes. Qué idiota. Este, es la misma carretera. Nomás que más adelante se entronca con la autopista. Y yo pendejamente me salí en un lugar donde no era. Y tuvimos que pagar 75 pesotas de esa caseta para podernos regresar. Le digo al Titi. Y había forma de brincármela. Metiéndonos por ahí en sentido contrario. Subiendo el puente y bajando por aquí en sentido contrario. El pedo. Es que, bueno, los errores se pagan. Primero. Eso sí, digamos, ya olió gorro. Y segundo, había un federal ahí. No combina hacer ese tipo de adagas. No tanto en Chile los errores se pagan, sino porque era el federal. Pues, realmente, igual, a lo mejor, este. Pues, digamos, entiendo la política, pues, de la. De la autopista. Ellos no saben si tú vienes desde allá o de dónde vienes, ¿no? O sea, sería como de buena fe nada más permitir, este, que te regresaran. Pero no sé por qué no lo hacen. O sea, si alguien sabe por ahí, este. Porque es la razón de que, digamos, si tú te equivocas y te quieres regresar. No te permiten hacerlo, a menos de que pagues. Eso sí se me hace medio feo. Ya nos había pasado una vez. Como me dijo el Titi, no alegues. Caterina 2, me la traigo aquí. También Caterina siempre me dice que no alegue. Digo, ah, Caterina me siguió hasta acá. Este. No, me dijo que no alegara. Y, pues, sí, digamos, al final de cuentas, pues, sí, la verdad es que. Pues, fue mi error y. Pues, tuvo que pagar ahí $35 pesos. No, nos sirvió. Entonces, vamos para pararnos a. A rehidratarnos a un hambrijo pequeñito. Y, pues, vámonos. Todavía que queda un buen tramo de camino por recorrer. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Ya estamos aquí en la caseta de. Creo que es una de las dos casetas aquí de. ¿Cómo se llama? De. De León. Creo que son dos. Y esa es la primera, creo. Ah, cabrón. ¿Qué le pasa a Don Federal? Buenas. Es con nosotros el business, ¿no? No creo. Pues, a pitar. Digo, wiu, wiu. Pues, vamos a seguirle. Ya casi llegamos a León. Y de ahí es como otra. Media. No, como una hora, hora y media a la mejor. A Querétaro, ¿no? A ver qué pedo. Creo que sí, pero no estoy seguro. Pues, ya estamos aquí en esta caseta que no sabemos si es la de Salamanca o no. Pero parece. Es de Great Tag. Pero como nunca. Ah, Moto 27 es baratita. Ahí voy. Ahí voy. Pero nunca lo agarra. Ah, sí. Que todo madre. Sí lo agarro. Pues, ya estamos listos para irnos. ¿O qué pedo, Siti? A darle. Vámonos. Qué pedo. Todavía no. ¡bilirral! Una vez que se llevara a la cooler en este bar. ¡Vámonos. 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video 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 Estacionamiento a la capilla Ah cabrón Buenas noches Nos dijeron que por aquí hay un lugar de camping ¿Para cuántas personas serían? ¿Para cuántas personas serían? Nomás dos personas ¿Para ustedes dos? Sí, miren Permítanme porque no sé si Si es aquí donde se llama Tahudú? Tohoto Ah, Tahodú Pero saben que Déjenle marco a mi hijo, ¿no? Porque como él es el que lleva el... Ah, ¿dónde es el área de camping? Es aquí arriba Ah, ok ¿Tienen ahí baños o algo así? No hay baños Y luz, no hay... Luz Ah, ok Tenemos regaderas con agua caliente Ah, qué chingón Ah, ok ¿Y qué sale la acampada? Es una sola casa 180 por persona Ok, está correcto Pues aquí está, amigos Ya pusimos nuestra crisis de campaña Llegamos a este lugar que se llama Tahudú O Tahudú Tahudú Tajón Había otro que se llamaba Chichido Pero sí, ya fue el primero que vi este Y nos cobraron 180 por persona Se me hizo bien Vamos a ir a cenar Ahora sí Y pues ya, ahorita ya nomás Este, llegamos y ya A dormir Dale ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.